¿Y ahora es la pateta? Sí, sigue grande. Entra al círculo. Te repalma y estás con tu pareja a tu derecha. Sí. Ah, la pateta. Ajá. ¿Qué pasa? Dice mi vuelta derecha. Otra vez. Desde la primera marinera, ¿ya? Desde la segunda parte de la marinera. ¡Tan! Suelta la otra falda. Ajá, ahí está. Lista va. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Ya hay mucha caminada ya? Son cuatro pasos, no me has hecho diez, creo. No. Ah, ya, no digo, no. Sigue, ¿qué más sigue? A ver, concéntrate, concéntrate. ¿Qué más sigue? ¡No! Sigue por acá tu círculo. Entra, entra. Acuérdate, pues tú tienes que ir solita ya. Que sí, ya. Ajá, ya, ahí vas a entrar. ¿Qué? ¿Qué más sigue? ¡Sí! Tu muñequita, ¿qué? ¿Y yo? Suavecita. Esa muñequita es para que te luzcas. No, 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 no. Aquí, estás, mira, ahí. Estás así. Estás así. No, ahí. O para el otro lado, ahí. No. Va. Así, no, así, no. Ya, así, a ver, ¿cómo? Arriba. Va, muñequita. Eso es. Y sal. Muy bien. Caderita, caderita, caderita. Antes de salir, sal. Sales ahora, camina, 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 camina. Y va, lateral cruzado. Ay, perdón, ya te soplé. Pero sabías que era el lateral cruzado, ¿no? Sigue, 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 sigue. Hasta que la música dice, en la tercera parte, yo ya no te voy a decir, ¿ah? Laterales. Laterales. Y... El golpe. Va. La ran, ta. Bueno, no me... Con la música. A la hora que toca zapateo, a ver, ¿cómo vas a entrar? Va. Y entra zapateo. Va. Entra zapateo. O sea, acá al centro, tu vuelta en círculo chiquito. Tu remolín, tu muñequita. Chao, una nomás. Chao por allá. Agarra, agarra. No te agaches, no te cuidadas. No, no, no te avientes así. Mira, tu muñequita acá. Y ahí, arriba la falda está. Y acá nomás, está acá nomás está la falda. Aquí. Ahí nomás. Esto se levanta más para que ahí nomás esté la falda. Acá. ¿Pero aquí? ¿Dónde puedes agachar? Sí. Arriba. Ahí. 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 ¿Ya? Una vuelta. Y zapatea, 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 zapatea. ¿Qué más? El primer golpe que venga, entra a tu rombo. Va. Y uno. Y uno. Zapatea ya. Uno. Dos. Dos. Zapatea con zapatea con cepillado. Tres. Cuatro. Rápido, rápido. Cinco. Jala. Sa, sa. Sa, sa. Sa, sa. Sa, sa. Zapatea, zapatea. Es por lo que estamos sin música, ¿no? Diego, a la hora que está la música ya la vamos a usar completa. ¿Ya? Y sales, y sales, pum. Sigue. Eso. Sale, sale, entra, una espalda. Ya. Va a terminar la música. No, acá te voy a hacer una. Y zapateo, tan, tan. Ya. Ya, tú ya sabes cómo termina la marinera. La segunda. ¿Lista? ¿La qué? La segunda marinera. La primera parte, ya te la sabes, ¿no? Sí. ¿Lista? Pero para esto, tu falda ya la tenías que haber saltado. ¿Lista? Empezamos con la segunda parte, ¿ya? De la segunda marinera. Y va. Eso, eso. Plántate. Esto, era, caminas, caminas, caminas. Y la cara, eso. Grande, 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 grande. Pechito con pechito. Sigue, 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 sigue. Chau, por allá. Ya. Está bien. Mira, 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 mira. No, pues ahí. Haces pechito con pechito. Después, vienes a un ocho. Cuando estés con pareja, ahí el chico te va a seguir. Haces tu ocho. Mira, Arianna. Caminas, 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 caminas. Sigues. Entra por acá. Agarra falda. Una vuelta. Y sigue por acá. Y liga. Uno. Dos. Pero la falda arriba. Y grande, 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 grande. Y entra ese zapateo. Arriba, falda, arriba, falda. Y otra, y otra, y otra. Y chau. No, 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 no. Arriba. Todo, no es. Tú lo estás haciendo todo para abajo. Todo para arriba, 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 arriba. Ya no. Así nada más vas a hacer. Eso es, solamente lo que has hecho ahorita, pero para este lado. Arriba. Va. No, nada de abajo. Mírame, 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 Mirina. Mira, Mirina. Mira. Y sale arriba. ¿Ya? Y arriba. Sa. Todas a la derecha. Lo que pasa es que ella es zurda, ¿no? Sí, zurda. ¿No? La vamos por dos, pero la gente es la. Yo trabajo con la derecha. Porque a ella yo la veo que más, más cómoda se siente con la izquierda. Pero te sale mejor con la derecha. Ella escribe con la derecha. Ah. A ver. A la derecha. A la derecha. ¿Ves? O sea, ella se siente más cómoda. Como social, pero a la izquierda y con la derecha. Ah, mira. Yo pateo con la izquierda. Sí, sí. Por acá, por acá, por acá. Arriba las dos faldas. Chau, por ahí ahora. Chau. Eso es. Eso es lo que quiero. Pero cuidado, te estás diciendo para abajo. No. Todo es acá, mira. Y acá. Arriba las faldas. Vamos a ver así como marinera. Tú solita, Ariana. Tú solita, Ariana. Pero mira, si no, no bailo. Ari, yo quiero que tú mires. Mira. Mira, amiga. Para ver. Me vas a poner por acá, porque acaso por el lado. Ya, 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 suéltala. Ari, pero tienes que dar y mirar, porque si no... Sí se puede sentar, ¿no? Sí. Se sienta ya. Ya, dale. O si no, lo pongo acá en el... No, no, no. Ya, uno, dos, tres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y atrás. No, 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 no. Y ahora hay otro. Unos, pasos. Bien. En el... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!